¡Suscríbete! Proque Rusas, ¿eh? ¡Ahí tenemos una vida de chéver! ¿Qué tal? Ahí los tenéis con los picos de uno para el fondo, esos dos. Ahí lo tenéis. Levanto. Vamos de ver a llegue el canto. No vi nada. No vi nada. ¿No lo habéis que agarrar ahora? Sí, sí, lo agarró para cada uno. Apareció el macho. Ahí lo tenéis. ¿No lo habéis agarrado? No. Está en el fe de chala ahora. A ver, voy a meterle la cámara a ver. Sí, sí, ya lo vi. Vamos para la zona de Valle, porque hemos visto venados desde aquí. Y en el otro lado tenemos que salir del coche y llegar hasta allí. Tenemos que ir a casa de Dios. Ahí, señores. Ahí, espere. Es que hemos controlado unos venados ahí. Exacto. Tachao el bueno, a ver qué nos parece bueno. No podía ser el que estaba de pie el venado. Tachao el bueno, ya. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí estamos como los zapachos! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás ahí? Sí Qué cabrón Qué cabrón Tengo el pelo puesto Pues quítalo Tengo que echar la bala afuera Cuidado, cuidado, cuidado Mirad Mirad Ahí va, ahí va No salió la bala, ¿o qué pasó? Ahora no pasa No tienes que ir No pasa con la bala afuera No pasa con la bala afuera No pasa con la bala afuera Y ya lo cayerá La madre que lo peى La madre que lo pego Vamos a intentar cobrar el venado, ahora hay que cobrarlo, porque arrancó como un tiro, para eso viene Curro con nosotros. Aquí viene el cazador, que algo armó ahí porque dos balas o no salieron. El venado se tiró para acá. Queremos que se tiró al río, es verdad. Y tenéis sangre para que veáis que no nos engañe Curro, lo que pasa es que si veis donde estamos metidos, la cámara no se aprecia, pero bueno, mete miedo esto. Por ahí, para correr. Por aquí nos lleva el cazador. Mirad cómo sigue dando sangre por todos. Ahí seguimos, venimos desde ahí arriba. Ahí arriba fueron los tiros al venado y por detrás de toda esa montaña, hasta abajo, hasta abajo, bajamos, bajamos. Está salido otra vez entre esos bosques, al camino. Ellos para abajo siguen intentándolo cobrar y yo al coche. Bueno, coche abajo, Jandro aquí. Déjame grabar esto. A ver, cuéntame cómo fue al final. Joder, pues venía yo de atrás dejando un cachín y ya me dejando ¡Carleto, Carleto! Y ya por fin cuando llego a él ya lo veo transponer. Entonces, avanzamos ya rápido y ya atrás pongo. Me dice, mira dónde va. Y entonces, me primero cogí el palo. Apoyaste. Y el primer... Pero el palo no me mete a la bala de Dios. Entonces, me senté. Me senté. Apoyé en las rodillas. Y llegó a parar. No estaba muy despacio. No llegó a parar del todo. Pero yo le puse el pelo y lo metí. Y cuando tú lo metí, lo solté y ya entró a rodar. Y fue aquí encima, ¿no? ¡Hostia! Encima de este pico. Cayó de ese pico hasta aquí. De hecho, se hizo... Encima de este pico. Ahí está donde está yo asomado ahora. Ahí, ahí, ahí. Ahí vi yo donde le da la sangre del tiro. Y aquí está. El tiro le tiene que entrar. Así que nada. Como veis, cobramos la pieza. Así que, con otro tiro. Ahí está. Así que, colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Y ya os diré los puntos que tiene, etc. Porque yo tengo que ir para viedo como un volador. ¡Venga! Hazme un nudo a lo último. ¡Hala! ¡Hala!